Apenas se terminó la jornada número 6 con ese partido entre América y Cruz Azul este pasado viernes y ya tenemos en puerta la jornada número 7, eso significa que tenemos las predicciones porque nos ha ido relativamente bien, solo hemos fallado en la pasada predicción, fallamos como en dos o tres partiditos, pero en lo demás nos fuimos limpios, así es que llegaron las predicciones, pónganse muy cómodos, obviamente sean bienvenidos a este nuevo video de los Apuntes Step, entonces vamos a darle. Dos partidos este domingo, comenzamos con el primero, Puebla en contra de Pachuca a las 12 del día, la verdad es que este partido sí lo veo para que ganen las tusas del Pachuca, aunque ya se ha visto un poco mejor el equipo de Puebla, yo creo que todavía le falta en el esquema creo que sí es mejor el equipo de las tusas, tiene mejores jugadoras en las líneas, amigos, eso es lo que yo creo, así es que para este partido nos vamos con el Pachuca. Este mismo domingo, pero a las 9.10, Tijuana recibe a Toluca, ojo que para este partido ya se anunció a través de redes sociales que no va a haber acceso al público, o sea, va a ser a puerta cerrada. Este encuentro yo sí lo veo un poquito más parejo, la verdad es que me ha gustado lo que hemos visto de Toluca, sí siento que todavía le falta mucho a Toluca, pero creo que sus jugadoras han estado bien. Por el otro lado pues tenemos a un conjunto de Tijuana que la verdad es que también me gusta lo que ha hecho, sin embargo yo sí le exigiría un poquito más al equipo de la frontera. Para este partido me voy a ir con un empate, la verdad es que creo que pueden ser pues aquí ambos dominadores, lo juego en los equipos, pero sí veo un empate, así es que nos vamos con eso. Todos los partidos restantes deben estar jugando el lunes y comienzo con el de Necaxa en contra de Querétaro a las 5 de la tarde. Yo para este partido sí pronostico que lo van a ganar las gallitas, o sea, gallos blancos del Querétaro. La verdad es que vimos bien en el partido contra Mazatlán a Necaxa, sí, pero creo que todavía le está faltando, al contrario de Querétaro que la verdad es que me ha sorprendido, creo que lo han hecho bien las jugadoras, así es que para este partido yo pronostico victoria para Querétaro. A la misma hora se debe estar jugando el encuentro entre Pumas y Mazatlán. Mazatlán la verdad es que yo siento amigos que ya se le debería de dar oportunidad nuevamente a Jennifer Amaro en la portería. Siento que Claudia Lozoya ha cometido errores puntuales que han dejado sin esa posibilidad de sumar puntos a Mazatlán y tenemos a Pumas que la verdad es que también me ha quedado de ver muchísimo Pumas, pero en el papel yo sí creo que en este encuentro se lo van a llevar las universitarias. La verdad es que siento que todavía le falta muchísimo a Mazatlán. Ese medio campo, me gusta lo que está haciendo Silvana Flores, pero creo que a Andrea Huckstetter le está faltando. Sí tiene el toque, pero esa velocidad siento que todavía ahí como que no me convence del todo. Por eso es que me voy a ir por este encuentro, obviamente, con Pumas. Igualmente a las 5 de la tarde Atlas recibe en el Jalisco al equipo de San Luis. Este partido lo veo un poco apretado. La verdad es que son dos escuadras que lo han hecho bien en los partidos que han enfrentado. Obviamente dejando atrás esa derrota que le dio el América Atlas. Yo las vi por ejemplo contra América, un equipo que es fuerte, muy bien en el primer tiempo. Y por el otro lado tenemos al equipo de San Luis que la verdad es que me ha sorprendido gratamente. De buena manera lo han hecho. Tienen a jugadoras que lo han hecho bien. Cuando se juntan bien, me gusta muchísimo. Jackie es una jugadora a ella. Para este partido me voy a ir con el empate. Si a ustedes les gusta meterle por ahí las apuestas, amigos, para ganar dinero, me iría con el San Luis doble oportunidad, gana o empata. Pero la verdad es que veo este partido cerradito. Así es que vámonos con el empate. A la siguiente de la tarde Cruz Azul va a estar recibiendo al conjunto de Chivas en el Azteca. Este partido está cantadísimo para que se lo lleven las chivas rayadas de Guadalajara. La verdad es que Cruz Azul ha venido en picada. Comenzó bien en las primeras jornadas. Sin embargo, ahorita siento que les está afectando. Anímicamente en el partido contra América les pesó mucho esa conmoción que sufrió Blue, amigos. Sí, creo que de ahí como que Cruz Azul no supo mantener ese equilibrio. Afortunadamente ya informó que Blue está fuera de peligro. Creo que fue una conmoción cerebral, pero sí considero que ahí se le fue el partido a la máquina cementera que va a estar enfrentando a un equipo que la verdad es que le sacó el resultado a rayadas. Yo pensé que iba a ser un empate, pero ahí Chivas está haciendo las cosas bien. Por eso es que para este encuentro me tengo que ir sí o sí con el conjunto de Chivas. A la misma hora el equipo de León va a estar recibiendo a las Águilas del América. Encuentro que va a ser apretado. Creo que le va a costar un poquito por ahí a América, pero sí veo que las Águilas van a sacar el resultado. Lo han hecho de buena manera. Siguen sumando pues ahí resultados favorables que las montinen. Pues hasta el momento como el primer lugar de la tabla general. Sin ningún partido perdido. Todos ganados siendo el mejor equipo hasta el momento. Así es que yo creo que pues León le va a dar pelea, pero sí va bien. Pues este partido se va a ir con las Águilas del América. Así es que mis predicciones de este partido. Nos vamos con la América. A las 9 de la tarde Rayadas va a estar recibiendo al conjunto de Juárez. Un partido que la verdad es que yo lo veo muy cerrado. A Rayadas le ha pues costado un mundo en estos encuentros. Amigos ya vimos el partido en contra de Chivas. Le costó la verdad. Y se van a enfrentar a un equipo de Juárez que creo que empezó un poquito titubeante el torneo, pero como que ya ha ido agarrando fuerza. La velocidad está en sus refuerzos. Creo que del equipo de Juárez. Sin embargo, para este encuentro creo que Jermaine Zemponsigüe ya va a estar jugando y ya va a estar activa para el conjunto de Rayadas. Entonces va a ser una pieza clave ahí para que Rayadas pues pueda explotar esa delantera. Para este partido me voy a ir con Rayadas. Sí, creo que si juega Jermaine Zemponsigüe, amigos, creo que puedo hacer grandes cosas con el equipo de Rayadas. Así es que me voy a ir por ahí con Rayadas. No sé ustedes qué digan en este pick, que la verdad es que me costó mucho porque también creo que el equipo de Juárez tiene buen equipo, pero vámonos con Rayadas. Y ya para cerrar la jornada, Santos va a estar recibiendo en casa a un conjunto de Tigres. Este partido sí lo veo para una goleada por parte de las Amazonas. La verdad es que el conjunto de Santos junto con Mazatlán ha sido los peores equipos de esta campaña, pero más el equipo de Santos. Creo que yo esperaba un poco más de ellas. Hicieron muchos cambios ahí en su plantilla y no han sabido, pues, armar un buen equipo. Entonces sí creo que este partido cantadísimo para que se lo lleve Tigres, pero también para que exista una goleada. Así es que nada, amigos, hemos llegado así al final de las predicciones de esta jornada que se nos vino así rapidísimo. Apenas salíamos de la pasada y ahora ya entramos a esta. Entonces, amigos, ustedes díganme aquí en los comentarios si van con mis predicciones o por ahí le cambian algún otro partido. Aquí los voy a estar leyendo. Y pues ya llegamos al final. Si les gustó este video, no se les olvide darle like, obviamente suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita. Yo me despido y los veo en el próximo video. Adiós.